Hola a todos, vamos a comenzar este seminario virtual en unos pocos minutos, pero mientras tanto a las personas que se van integrando nos gustaría mucho que escribieran en el chat desde donde nos acompañan hoy. Cristina, Cristina, Griselda desde Veracruz, Judith desde Ecuador, Holguer desde Ecuador, varias personas nos acompañan desde Ecuador, Sandra de Bolivia, de Santa Cruz de la Sierra. Bienvenidos todos y todas. Bueno, yo creo que podemos ir comenzando, ya se irán viniendo, se irán uniendo poco a poco otras personas, pero tenemos que aprovechar muy bien esta hora. Entonces, hola a todos nuevamente, bienvenidos a este seminario virtual. Mi nombre es Zoraida Calle y hago parte del equipo de la Iniciativa de Capacitación y Liderazgo Ambiental, o ELTI, por sus siglas en inglés. Me acompañan Saskia Santamaría y Jillian Bloomfield, ambas colegas de ELTI. Nos complace mucho hoy darles la bienvenida al tercero de nuestros ocho seminarios virtuales de la serie Restauración de Bosques y Paisajes en la Práctica. ELTI es una iniciativa de la Escuela de Medio Ambiente de la Universidad de Yale, que ha recibido el apoyo generoso de Arcade, un fondo filantrópico de Lisbeth Roussing y Peter Baldwin. Nosotros somos un equipo global de personas e instituciones asociadas y trabajamos para capacitar y apoyar a personas de todos los sectores y orígenes, con el objetivo de restaurar y conservar los paisajes forestales de los trópicos mediante estrategias que fortalecen tanto la biodiversidad como los medios de vida. En esta serie de seminarios virtuales buscamos celebrar las experiencias y las perspectivas de los exalumnos de nuestro programa de fortalecimiento de capacidades, que ha funcionado ya durante 15 años y hoy nos complace mucho tener con nosotros a tres exalumnos. Tenemos a Adriana Bueno, que es profesional en gobierno y relaciones internacionales y también directora de la Fundación Habitat Sur, una organización que promueve iniciativas sociales, culturales y ambientales en la Amazonía de Colombia. Tenemos también, junto con Adriana, Airvenue Com, que es un viajero suizo y gerente de Habitat Sur, y un líder muy entusiasta del proceso de restauración agroecológica que adelanta esta Reserva Natural Amazónica desde 2015. Desde Chile nos acompaña Nicolás Valenzuela, agrónomo, fruticultor ecológico y ganadero silvopastoril, propietario de la empresa familiar agrícola Los Avellanos en Chile y también presidente de la Asociación de Productores Orgánicos de Newly. Nuestros tres invitados son exalumnos de cursos de campo y en línea que ofreció ELTI en 2016 y en 2021. Estos cursos que fueron diseñados y ofrecidos por el programa Colombia y el programa de capacitación en línea de ELTI se enfocaron en temas como la agroecología, los sistemas silvopastoriles, el intercambio generacional y el papel de todos estos en la restauración de bosques y paisajes. Exalumnos como Adriana, Ergué y Nicolás, que asumen a fondo un compromiso con el rincón del planeta donde llevan a cabo sus actividades productivas, un compromiso también con sus familias, con la biodiversidad y con los consumidores de los productos agroforestales, hacen parte fundamental de la familia ELTI. A través de nuestros eventos de capacitación, ELTI intenta construir lo que nosotros llamamos una comunidad de conocimiento y aquí los papeles del docente y del alumno son flexibles e intercambiables. Esto quiere decir que todos aprendemos de todos y este aprendizaje se da a través de un diálogo permanente que busca construir una visión holística de la producción agrícola y ganadera en armonía con el entorno natural, también respetuosa de los medios de vida, de los valores y de las culturas locales. Voy a darles un poquito de información sobre la logística. En países como Colombia y en muchos países de América Latina, la calidad del internet es inversamente proporcional a la biodiversidad. Esto quiere decir que lugares como la Amazonia no van a tener muy buen internet. Y para evitar problemas de conectividad, tanto Adriana Yervé como Nicolás han tenido la amabilidad de grabar previamente sus presentaciones cortas. Entonces, escucharemos las dos presentaciones y luego tendremos una breve discusión entre todos. Estamos grabando esta sesión y en los próximos días vamos a compartir el enlace a través del correo electrónico y publicaremos el video en el canal YouTube de ELTI. Si tienen preguntas, les pido el favor de escribirlas utilizando la función preguntas y respuestas de Zoom. Haremos lo posible por responderlas o por lo menos la mayoría de ellas al final de la sesión. También pueden estar dando un vistazo al chat donde Saskia irá publicando enlaces y recursos relevantes de acuerdo con el contenido que vamos viendo. Bueno, entonces vamos a comenzar con la presentación de Adriana Bueno y Hervé Newcomb. Les cuento primero un poquito quiénes son ellos. Adriana Bueno es fundadora y directora de Habitat Sur, una organización que promueve iniciativas sociales, culturales y ambientales en la región amazónica. Nacida en Leticia, en la Amazonia colombiana, su vida escolar y universitaria transcurrió en Bogotá, estudió gobierno y relaciones internacionales, se especializó en resolución de conflictos armados y paz, obtuvo una segunda, una maestría en ciencia política y más adelante otra en gerencia al desarrollo y su experiencia de más de 18 años en trabajo con comunidades marginales de Colombia e India le ha dado conocimientos prácticos para el diseño, la planeación, implementación y gerencia de políticas públicas y proyectos de impacto social. Hervé Newcomb es gerente de la Reserva Habitat Sur, donde lidera el proceso de restauración agroecológica. Nacido en Suiza, Hervé comenzó su vida profesional en el banco Credit Suisse, pero pronto entendió que no era ese el estilo de vida que quería, así que en 2004 dejó su país natal y viajó durante siete años en bicicleta a través de Europa, Oriente Medio y África. Incluso trabajó como guía de safari en Namibia antes de viajar a Sudamérica. Durante 20 meses, Hervé recorrió 26 ríos y más de 7.500 kilómetros desde los Andes de Ecuador hasta Macapá en Brasil, la puerta del río Amazonas en el Atlántico, viajando solo en un bicibote construido por él mismo y convirtiéndose así en el primer ser humano que ha navegado el río Amazonas impulsado por sus propias piernas. Desde 2010, Hervé vive en Leticia y se ha interesado cada vez más en las formas de vida sostenibles y el manejo agroecológico de la tierra. Hoy, Adriana y Hervé compartirán con nosotros la experiencia de restauración agroecológica y agroforestal de la Reserva Hábitat Sur. Muchas gracias, Adriana y Hervé. Hola, buenos días a todos. Buenos días a todos. Somos Adriana Bueno. Y Hervé Nocom. Y nosotros somos Hábitat Sur y les vamos a contar hoy sobre el proceso de restauración agroecológica en la Reserva Natural Hábitat Sur. Hábitat Sur es una fundación y fue creada como una iniciativa de personas que estamos conectadas con el Amazonas desde el corazón. Nosotros, yo nací aquí en el Amazonas, Hervé lleva más de 10 años en que hizo este su hogar y estamos comprometidos con esta región y con su gente. Nosotros creemos que el Amazonas tiene un enorme capital social, cultural y ecológico y queremos preservarlo y para esto creamos espacios culturales en los cuales promovemos un intercambio de saberes tradicionales, académicos y empíricos sobre el Amazonas y fomentamos prácticas más sostenibles para vivir en la selva. Este es el equipo de Hábitat Sur, todos llevamos trabajando 7 años juntos en esta Reserva Natural que ya les vamos a contar. Esta reserva está ubicada a 16 kilómetros de Leticia y comprende un área de 238 hectáreas de selva donde desarrollamos un programa de turismo responsable y un modelo de hábitat basado en principios y prácticas agroecológicas, en el uso de energías renovables, tecnologías apropiadas para el cuidado del agua como son los baños secos y la cosecha de aguas lluvias, la restauración de los ecosistemas que habían sido previamente intervenidos y protegemos una zona de reserva que abarca el 98% del terreno. Bueno, en este mapa pueden ver la zonificación de la reserva, la zona verde más oscura es toda el área de conservación donde contamos con bosque primario, bosque secundario y humedales. La zona más verde clarita y algunas áreas rosadas en el mapa, en la parte de abajo del mapa, son las zonas donde implementamos los sistemas agroforestales que eran antiguas zonas de potreros y arenales donde había habido extracción de arenas para construcción. Estas zonas también son de restauración ecológica, principalmente esos arenales, los humedales que ya vamos a ver en el estado que se encontraban y los potreros donde hubo vacas anteriormente. Y unos puntos negros chiquitos en el mapa que no se ven muy bien, es la zona de uso intensivo e infraestructura donde tenemos nuestra vivienda, cabañas para visitantes, áreas comunes, unidades sanitarias, la cocina, el comedor y la zona de trabajo, talleres de la reserva. Esta es la vista aérea de la reserva en el año 2016. Como ustedes pueden ver, al fondo de la foto se puede identificar el bosque primario o el bosque nativo que tenemos en la reserva y una línea clara que divide, digamos, la zona que fue previamente deforestada y donde hay una regeneración natural, un bosque secundario, unas zonas de potreros y se ven casi al centro izquierda de la foto los arenales, unas zonas como un poco blancas donde había habido la extracción de arena. Esta hora es la foto casi desde la misma ubicación. Como pueden ver, ya hay una diferencia mucho menor entre la selva intacta y la zona de regeneración natural y de restauración. También podemos ver que se ven mucho menos los arenales y que ya pues hay una mayor cobertura de plantas y de árboles en toda la reserva. Para lograr esto, identificamos, gracias a los cursos que hemos desarrollado, tanto con ELTI como el curso que desarrollamos aquí en la reserva, identificamos tres escenarios de restauración ecológica que fueron los humedales que estaban en estado de colmatación, los arenales que se encontraban severamente degradados y los potreros en regeneración natural. Y el BEE, que ha liderado todo este proceso, nos va a contar qué estrategias implementamos para lograr esto. Bueno, entonces, de los escenarios y estrategias de restauración, empezamos con el humedal, con todos los humedales que estaban todos colmatados. Muy importante, incluir el agua. Queríamos, más que todo, recuperar el espejo de agua. Entonces, eso fue muy fácil de conseguirlo, había que ensuciarse la camiseta o más bien el pantalón. Y sacar material orgánico, todo lo que se acumuló durante años, más que todo, de los potreros. Entonces, sacar todo este material y lo sacamos por todos los veranos, hasta que ahí no podemos ver la diferencia en dos años. Y ahora, ya cinco años después, recuperamos realmente el agua. No hay que trabajar tanto, no hay que sacar material, no se estanca el material orgánico. Más que todo, recuperamos lo que queríamos, el espejo de agua. Entonces, eso fue la estrategia una, quizás la más grande, la más dura. Después, nos atacamos a la zona de extracción de arena, los arenosos. Aquí uno ve tres de ellos, concentrámonos en el que está de amarillo, es el más grande, que estaba en la entrada principal. Ahí, cuando el tío vino, hicimos esta técnica de hacer como, de limitar la zona y de hacer alcochado de suelo, con todo el material que extraímos del lago, donde está un poco de barro arenoso, y mezclado con hojas, cortezas, todo lo que encontramos. Y ahí dispersamos semillas de, más que todo, de pioneros, y también sembramos el botón de oro. En la segunda técnica que intentamos fue hacer alcochado similar, igual bien amorado, casi como en un monte, en pequeña lomita. Y ahí sembramos frutales o, bueno, cosas de la región, como cacao, moringa, moringa que no es, pero guama, copo azul. Y abajo también sembramos, que es pimentón o manifojarero, todo un tipo de cosas para fijar el nitrógeno. Tratamos de crear directamente un ecosistema aparte. Nos ha rendido muy bien. Hay, gracias también al abono orgánico tipo bocachi, como tenemos una tierra muy pobre, entonces, con este bocachi, sí, reforzó la calidad de la tierra. También, como he dicho antes, con el manifojarero, sí, canalizamos el nitrógeno. Y hicimos mucha canalización de agua. Como en invierno cae muchísimo agua, aquí tenemos que controlar el agua, y hicimos terrazas de flores para atraer los polinizadores, atraer las plagas, y para los ojos también. Aquí uno ve, entonces, en el círculo amarillo, el arenal, cinco años después se recuperó bastante, le falta todavía un poco. A la derecha tenemos ahora una cabaña que construimos, que se puede alquilar. Pero, visto de abajo, toda otra cosa, se ve que realmente se recuperó el suelo. Le falta todavía un poco de suelo en el piso, pero todo crece. Ahí uno ve en Guama, en Guayaba, en Pioneros, en Coco, hay de todo. Entonces, el arenal estaba como más o menos controlado, y nos quedaba solo el escenario tres, que son todas las antiguas zonas de Pastero, donde había ganado hace más de 20 años, yo creo, casi 30 años. Pero todo el suelo estaba realmente demasiado pisado, demasiado seco y compactado. Entonces, ahí uno ve a la izquierda, empezamos a trabajar la zona, a guadañar, a limpiar, dejamos lo que estaba de especie pionera en el terreno. Nosotros tenemos punta de lanza y en Guayaba Colonia, más que todo, pero no había mucho, estaba muy pobre. Entonces, ahí hicimos lo mismo, sacamos mucho material del lago, que nos sirve mucho, abonado, con material, con triturado, con hojas, y pusimos al principio muchos pioneros, y después empezamos también con los frutales y maderables y todo tipo de árboles. Hicimos isla de vegetación, entonces ahí se ve dos años después de la primera, se ve como todo crece, el plátano, alrededor del azaí, antes había pimentón, había dos, había así, pimentón, bueno, no sé, había ajíes también. Todo creció muy bonito y nos ayudó a crecer, a crecer, uno ver la diferencia, cinco años fue fenomenal la diferencia, uno casi no, no reconoce el sitio, un paraíso tropical. Sí, entonces fue todo pelado, solo había el árbol de la izquierda, o a la derecha de la cabaña, ahora todo está, está bonito, produce, las cabañas, todas esas zonas nos sirvió para también, para construirnos tres cabañas de turismo, como este, este domo, sí, ya todo es bonito, cambió todo, y uno ve la, la biodiversidad que explotó, y es fantástico, gracias. Sí, y bueno, pues gracias a todo este trabajo, hoy tenemos una reserva muy abundante que nos da alimentos para nosotros, para nuestros visitantes, podemos decir que somos casi un 90% autosuficientes en frutas y las, digamos, hierbas y algunos vegetales que cultivamos, ya casi no vamos al mercado, y también, pues, no solamente para nosotros, sino para todos los otros seres que habitan esta tierra con nosotros, ellos también, cada vez vemos más fauna, llegando a compartir el alimento, a también aprovechar las frutas y todo lo que hay disponible para ellos, y hemos logrado también tener un excedente de producción que ahora, pues, comercializamos a través de una marca que creamos, que se llama Amor Salvaje, y con la cual, pues, podemos también compartir esta riqueza con otras personas, hacemos salsas, mermeladas, moringa, cacao, nips de cacao, sachainchi, semillas de macambo tostadas, bueno, una cantidad de delicias amazónicas que todos pueden, pues, probar cuando quieran, y, bueno, pues, tenemos unas lecciones, muchas lecciones realmente que hemos aprendido en este camino, y queremos resaltar tres, la primera, pues, es que hay esperanza, nosotros creemos que está, cuidar la tierra, si uno puede, es, pues, lo mejor que uno puede hacer, y con paciencia, con amor, con trabajo, con una observación muy cuidadosa del entorno, pues, la naturaleza se regenera, y es abundante y muy generosa con todos. También hay incluido del agua, nosotros nos dimos cuenta que realmente este proceso de restauración fue fundamental, restableció todo el orden natural, traba un primero vida en los pescados, pero traba después otros animales, aves, animales terrestres, y todo, no se nota que con agua todo cambia. Y, pues, también tener presente siempre en el proceso de restauración a todos los otros seres que comparten esta tierra, entender sus necesidades, qué comen, qué les gusta, y sembrar alimentos para todos, para los insectos, para las aves, para los peces, para todos, porque todos, pues, habitamos aquí y podemos disfrutar en iguales condiciones toda esta tierra. Bueno, pues, esperamos que hayan disfrutado esta charla y les dejamos nuestros contactos para que los que quieran venir a conocer y venir a compartir con nosotros un rato, pues, pueden hacerlo. Bienvenidos a todos, gracias por esta oportunidad para compartir lo que aprendimos con ustedes y, sí, una alegría siempre estaba con la tierra y en estas condiciones. Que vengan todos, gracias. Muchas gracias a Elty por esta invitación a contar nuestra historia. Gracias. Y un buen día, chao. Muchísimas gracias a Adriana y Herbé de este, de este, esta pequeña introducción a lo que ustedes hacen en Habitat Sur. me gusta mucho la integración que muestran entre conservación, restauración de áreas degradadas y producción agroecológica de alimentos en sistemas agroforestales con especies amazónicas. Creo que el modelo de soberanía alimentaria de Habitat Sur es muy importante en el contexto de la triple frontera donde ustedes viven, Colombia, Brasil y Perú, porque allí hay tres gobiernos que han aplicado una estrategia equivocada de seguridad alimentaria para la población. basada en la importación de alimentos que eran desconocidos en la dieta tradicional amazónica, como por ejemplo las pastas y la harina de trigo. Pero ustedes demuestran que los sistemas agroforestales biodiversos son una herramienta para recuperar áreas deforestadas y también para asegurar la continuidad de la dieta tradicional amazónica, que no solo es rica en cultura, sino también en nutrientes esenciales para las personas. Bueno, vamos ahora con la presentación de Nicolás Valenzuela. Nicolás Valenzuela Basigalup es nativo de Arica en el norte de Chile, en una zona muy árida, es ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso con diplomados en agricultura orgánica, producción de bayas o berries y agronegocios. Nicolás es productor desde los 24 años y tiene experiencia laboral también en ganadería y fruticultura en Nueva Zelanda donde estuvo un tiempo. Actualmente es el propietario y gerente de producción de la empresa familiar agrícola Los Avellanos y el presidente de la Asociación de Productores Orgánicos Newble en Chile. Hoy Nicolás compartirá con nosotros la experiencia de agrícola Los Avellanos en la producción de avellanas, arándanos y otras vallas orgánicas como frambuesa, mora, calafate y maqui integrada a la producción de ovejas en un sistema de ganadería regenerativa muy interesante. El predio de agrícola Los Avellanos está situado en Tanilboro que es una localidad de la comuna de Coihueco, provincia de Punilla en la región de Ñuble en Chile. Muchas gracias Nicolás. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Nicolás Valenzuela Basigalú, fruticultor ecológico y ganadero silvopastoril de Chile. Hoy nos han invitado a hablar sobre agroecología y ecosistemas agroforestales silvopastoriles. Soy ex alumno del curso de sistemas silvopastoriles intensivos organizado por ELTI. Hablaremos sobre el caso de avellanos europeos en integración con arándanos praderas mixtas y ovinos en la precordillera de los Andes en Chile. Nosotros somos Agrícola los Avellanos. Este es un proyecto familiar que formamos el año 2015. Es un proyecto ecológico que trata de producir con la naturaleza y no en contra de ella. ahí están nuestras redes sociales nuestra página web nuestro correo el código QR que lo puede llevar a nuestras redes sociales para que también puedan ver más sobre lo que nosotros estamos haciendo acá está nuestra familia integrada por Fiorella Sufarrin mi esposa Micaela Paz nuestra hija y yo nosotros estamos ubicados en Chile en el hemisferio sur del continente americano entre el océano pacífico y la cordillera de los Andes a 238 metros sobre el nivel del mar este soy yo el deporte que practico desde los 13 años y hoy hablaremos sobre sostenibilidad sobre sostenibilidad en lo ecológico sobre sostenibilidad en la productividad económica sostenibilidad en el pilar social y sostenibilidad en la belleza del paisaje la belleza escénica del paisaje bueno para contarles cómo fue nuestro inicio nosotros comenzamos el año 2015 llegando a este hermoso predio ubicado en Chile gracias a Dios y entendíamos que lo primero que había que hacer antes de plantar cualquier árbol es el ordenamiento territorial caracterizamos el territorio en base al sistema de clasificación de ecoregiones de gasto coso y panario nosotros estábamos ubicados en un reino templado un dominio seco estival breve en el cual hay cuatro meses sin precipitaciones en la época de verano y esta información se encuentra la fuente es gasto 1993 cuando caracterizamos el territorio levantamos información con respecto a las temperaturas a los vientos las precipitaciones de los últimos diez años profundidad de la napa freática pendiente del territorio dentro de las dentro de las mediciones para luego dar paso a un diseño predial y el ordenamiento del territorio para que sea sostenible acá esta es una foto satelital acá pasa el río chillán nuestra principal fuente de agua en la época seco estival de verano acá está el predio tiene una superficie de 12,6 hectáreas de la cual 2,5 hectáreas es bosque nativo nuestro 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 saltus lo que se toca lo que se preserva y tenemos actualmente siete sistemas productivos en este predio y hablaremos de dos hoy que es un sistema agroforestal silvopastoril de una superficie de 2,4 hectáreas el cual integra conceptos de agroforestería y silvopastoril e intensivo y está integrado por avianos europeos en una estrata arborea alta en integración con arándano estos son unos arbustos de sotobosque que van en una estrata media en camellones ya y con una entrilera con la cual manejamos nuestras praderas sembradas con praderas mixtas en la cual pastoreamos las ovejas en un inicio con con un cerco eléctrico como hoy ¿cómo fue evolucionando el paisaje? a medida que nosotros íbamos articulando o artificializando integrando componentes al territorio así como el año 2015 establecimos los avianos europeos en camellones junto con las praderas mixtas integrando conceptos de fruticultura ecológica luego en el 2016 incorporamos ya las ovejas con el cerco eléctrico integrando conceptos de sistemas silvopastoriles conceptos de ganadería regenerativa el año 2017 establecimos los arándanos estos arándanos vacino corimboso variedad legacy son plantas in vitro junto acá al profesor Fernando Cosi a quien aprovecho de saludar mandarle un gran abrazo profesor de ecología quien nos enseñó sobre la importancia del ordenamiento territorial y de hacer las cosas bien y trabajar con la naturaleza y no en contra de ella acá el año 2018 ya está el sistema funcionando ya se puede se domesticaron las ovejas hubo un tiempo de aprendizaje en el cual las ovejas aprenden a conocer el cerco eléctrico al no acercarse a él acá se puede ver el efecto pastoreo el día anterior las ovejas estuvieron pastoreando acá y cada día nosotros formamos un nuevo potrero en el cerco eléctrico y las ovejas pastorean una entrilera ya de que es de 4 metros por 70 metros en promedio durante un día con concepto de un pastoreo hasta la prueba del puño acá se puede ver un conicín de yo coloco control de maneses la verdad es que nosotros acá sembramos praderas mixtas de leguminosa y gramínea hemicriptófitas que son muy palatables para para el ganado y nos controlan el alto ya de la estatura de la pradera y acá se puede ver el efecto del pastoreo acá estuvieron el día anterior y acá están en este nuevo día nuevamente les muestro esto porque el ítem más complicado de la producción orgánica es el tema de las malezas el ítem por el principal por el cual fracasan los proyectos orgánicos y acá hay una buena opción alternativa para controlar la estatura de la pradera justamente que son las ovejas acá se puede ver cómo respiran el cerco eléctrico no dañan a los arándanos no se alimentan habiendo pasto verde abajo no encuentran atractivo morder madera significado eso esto ya el año 2020 con el ecosistema ya con sus distintos componentes la pradera cuenta de 21 especies que germinaron de manera son praderas naturalizadas ya se le suma al componente arándano 22 especies al componente al avellano 23 especies y complejizan un sistema el cual está dentro de una matriz ecosistémica de árboles nativos dándole complejidad al sistema con muchos actores esto ya es el año 2021 ya dejamos de utilizar el cerco eléctrico en cada antilera y empezamos a potrear en potreros más chicos siempre con el concepto de pastorear hasta la prueba del año no dañar los puntos de crecimiento de los pastos y con conceptos de ganadería regenerativa como es la mayor cantidad de animales en el menor espacio posible la menor cantidad de animales nuestras mejores trabajadoras las ovejas mejoradoras de condición de suelo la aportan fertilidad microdosis de bolas de estiércol rica en microbiología derruñante además de las microdosis de orina siendo fuente de nitrógeno esta orina y que es el ítem más caro dentro la unidad de nitrógeno por ejemplo en la agricultura oránea acá se puede ver una foto de enero acá las temperaturas llegan a 32 36 grados los meses de diciembre enero y se puede ver como el pastoreo las ovejas siguen alimentándose en estas praderas en meses de verano cuando lo normal es que en la ganadería extensiva estas ovejas estén jadeando refrigerando haciendo un gasto energético en refrigerarse paran de alimentarse y acá están en un horario del mediodía y no paran de alimentarse porque tienen ese bienestar animal que le proporciona la sombra en este caso de los aviados nosotros elaboramos el 95% de nuestros fertilizantes a costos muy bajos yo hice acá el ejercicio de calcular cuánto nos cuesta elaborar una tonelada de bocachi está a un costo cercano a los 38 dólares la tonelada y nosotros fertilizamos con dosis de 1 a 20 toneladas anuales por hectárea nuestros distintos sistemas acá se puede ver las nuevas generaciones cipopastoriles mi hija Micaela mostrando cómo es el piso de este establo ellas mismas con sus patas botan las pelotitas de estiércol mejorando también el bienestar animal se puede ver el establo también que tiene ventana cual permite el ingreso del sol desinfectando el lugar donde duermen a la izquierda se puede ver la cosecha de cada animal nosotros cosechamos 51 metros cúbicos cada 6 meses y cosechamos el estiércol más la orina que es absorbida por el heno los faros con que alimentamos a las ovejas acá un poco de cómo es nuestro establo es de 3 pisos la oveja duerme en el segundo piso este establo es desmontable acá se puede ver cómo las pelotitas caen por las rendijas la cosecha de esta cama animal y donde va a parar o a los carjones de vermicompus donde las lombrices se alimentan de este estiércol o en este caso la producción de bocache nuestra estrategia es trabajar con la microbiología de suelo con la risósfera alimentando el suelo y todos los preceptos salen de este concepto de alimentar el suelo elaboramos también otro tipo de fertilizantes líquidos microorganismos los cuales mandamos a analizar tienen una en este caso sé que es dinámico no siempre es estático este número en este caso por ejemplo este análisis dice que tiene 4,67 por 10 elevado a 6 unidades formadoras de colonia de bacterias solubilizadoras de fósforo por cada ml en este estanque hay 700 litros lo cual es bastante no es mucho y nosotros infectamos vía riego 2000 litros semanal tienen mantienen a raya los potenciales plagas chinitas una chinita se puede alimentar de 24 a 50 pulgones en un día este afidius colemanis es capaz de parasitar y poner huevos en los pulgones no teniendo desde 2015 que comenzamos plagas o enfermedades y trabajando siempre complejizando los sistemas el tema de los rodeos y los conejos hemos integrado posaderas para ave rapaces para que encuentren un refugio en nuestro ecosistema se establezcan y llenen el nicho las poblaciones quienes han llenado este nicho zorros tenemos dos zorros en nuestro bosque nativo peucos aves aves rapaces lechuzas acá se puede ver nuestro bosque nativo el cual sirve de refugio para esta fauna actualmente estamos estableciendo sistemas silvopastoriles en curvas de nivel para disminuir la erosión con especies nativas dentro de ellas hemos plantado distintas especies acá hay dos por ejemplo esta palma chilena la cual es centenaria y esta una invitada especial que es la araucaria angustifolia la cual está en peligro de extinción ella es originaria del norte de Argentina y del sur de Brasil y nosotros contentos de poder invitar de poder recibir a esta especie que no es nativa pero sí que está en peligro de extinción y la cual acá puede encontrar un refugio y poder ayudar a la preservación de ella dentro de la estabilidad social nuestra visión es ser un faro agroecológico proporcionando un ambiente de trabajo libre de químico y de veneno acá nosotros vivimos y nos enfocamos también en el desarrollo personal de nuestros trabajadores que se puedan desarrollar de manera personal en sus vidas formamos la asociación de productor orgánico en Ñule en el año 2019 somos la contraparte ahora para el gobierno la toma de decisiones recibimos 550 personas aproximadamente en cada año de distintos centros de estudio universidades diplomados de agricultura orgánica de agricultura ecológica y todo esto lo hacemos de manera gratuita al igual que esta charla y nuestro objetivo es eso nuestra visión transmitir conocimiento y prácticas sostenibles a nuestro entorno dentro de la productividad económica nuestra estrategia es darle valor agregado a nuestras cosechas envasamos el 100% de nuestras cosechas y tratamos de acercarnos lo más posible al consumidor final dentro de la sostenibilidad es importante la belleza escénica del paisaje según gastó 1993 el paisaje cultural es lo que queda después de haber actuado sobre el territorio como conclusiones finales podemos decir que es posible producir alimentos de manera sostenible en lo ecológico en lo social y en lo económico y es posible producir alimentos sin agroquímicos muchas gracias por la invitación muchas gracias por poder ser parte de esta comunidad silobastoril y con gusto transmitir compartir cualquier duda consulta que tengan acá están nuestras redes sociales en nuestra página web nuestro correo y con gusto aclarar cualquier duda o consulta que tengan muchas gracias y que estén y que estén muy bien muchísimas gracias nicolás me gusta mucho de tu estudio de caso en este sentido innovador nos estás presentando un sistema productivo innovador que aplica todos los principios de la agroecología que integra con mucho éxito la producción orgánica de frutas con el pastoreo de las ovejas además es respetuoso del entorno natural y es un excelente ejemplo de adaptación al cambio climático en mi concepto lo que nos acabas de presentar es un modelo de fruticultura regenerativa que deberíamos adoptar urgentemente ante la crisis climática contemporánea ahora entonces todos los integrantes de nuestro panel pueden activar sus cámaras y sus micrófonos les recuerdo a los participantes que pueden escribir sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas de la pantalla y bueno vamos a responder las que podamos con el tiempo disponible y también teniendo en cuenta las limitaciones de la de la conexión a internet desde Leticia la grabación de esta presentación se publicará en nuestro canal de YouTube en los próximos días bueno tengo aquí una pregunta que me gustaría creo que es una pregunta pertinente tanto para Adriana y Herbé como para también para Nicolás que los inspira para sostener proyectos holísticos integradores y regenerativos que exigen pensar diferente y que se alejan de la especialización productiva y el monocultivo mientras Adriana y Herbé nos hacen llegar su respuesta por escrito de pronto no sé si Nicolás te gustaría empezar a responder esta pregunta activa tu micrófono gracias bueno gracias por la invitación respondiendo la pregunta no aprendí otra forma de producir eso es lo más lo que puedo decir no no aprendí otra forma de producir y no me aceptaría otra forma de producir que no sea de manera sostenible con 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 el medio ambiente o sea con con el ecosistema entonces eso no tiene que ser respetuoso con el entorno no puede ser no puede ser justificado un ecocidio por tema económico no me hace no me no me hace sentido y eso esa es la respuesta que puedo dar muchas gracias Nicolás tu respuesta me hace pensar que hay una dimensión ética y espiritual muy profunda en lo que en el esfuerzo que estás haciendo con tu sistema productivo y eso es creo que eso es muy debe ser muy inspirador para otros productores de alimentos Adriana ayer ve que siguen teniendo dificultades con el internet enviaron su respuesta por escrito dicen nos inspira la selva que es para nosotros la expresión máxima de la diversidad de la interconexión de todas las formas de vida de la interdependencia y la colaboración entre seres de diferentes especies la selva nos enseña que nada es un desperdicio todo se recicla todo es útil para alguien y todos nutrimos y nos nutrimos al mismo tiempo de otros así que nuestra inspiración está permanentemente a nuestro alrededor solo tratamos de imitar esos comportamientos y replicar esas enseñanzas que vemos diariamente en nuestro entorno y así intentamos participar armónicamente en esta red de vida que nos sostiene ahí también está en esa respuesta tan bonita está muy clara una dimensión ética profunda en el trabajo que está haciendo Habitat Sur en la reserva bueno tengo aquí también una pregunta adicional una pregunta de Enrique Murguitio para Adriana Dierbe vamos a ver si es posible que la respondan directamente él quiere conocer cuál fue la reacción de la gente vecina en Leticia al modelo productivo de Habitat Sur durante el momento tan duro y la crisis de seguridad alimentaria que tuvo la Amazonia al comienzo de la pandemia del COVID-19 Adriana cuéntanos si tienes si tienes internet suficiente para responder o si no en un ratito nos puedes enviar la respuesta por escrito y la leemos como acabamos de hacer con la anterior pregunta ya está en el chat la respuesta de ellos la puedes leer dice gracias por la pregunta Enrique les contamos que durante la pandemia Habitat Sur tomó un rol muy activo en nuestra comunidad en materia de seguridad alimentaria para nuestro círculo más cercano familias vinculadas con Habitat Sur fuimos una fuente permanente de alimentos ya que contábamos con excedentes de cosechas que pudimos compartir con las familias de nuestros empleados y amigos en los momentos más duros de la crisis pero más allá de eso creamos una iniciativa regional que se denominó la cosecha trueque amazónico a través de la cual impulsamos a las familias del trapecio a intercambiar sus productos agrícolas tanto por otras cosechas que ellos no tuvieran como por bienes que ellos no tuvieran como por bienes de primera necesidad continúo porque escribieron más abajo así que un punto de paciencia dice por bienes de primera necesidad que comenzaron a ser difíciles de adquirir para muchas familias que perdieron su sustento igualmente a través de esta iniciativa logramos entregar mercados de productos amazónicos a más de 4.000 familias urbanas vulnerables que no cuentan con tierras para cultivar y ayudamos a vender las cosechas de las agriculturas locales a través de un sistema de mercados a domicilio promoviendo así el conocimiento y consumo de productos de las chagras indígenas igualmente apoyamos alrededor de 5.000 familias agricultoras con kits para continuar trabajando sus chagras super excelente maravillosa respuesta y además muy impresionante toda esta red de solidaridad que lograron tejer en este momento tan de crisis tan profunda que fue para la Amazonia el COVID con la enfermedad y la muerte de los ancianos y tantas cosas terribles que ocurrieron tengo también otra pregunta acá para Nicolás y tiene que ver con la estacionalidad del sistema productivo el modelo silvopastoril intensivo funciona muy bien en primavera verano y parte del otoño pero la producción primaria cae en el invierno entonces ¿cuáles son las estrategias de alimentación que utilizas para las ovejas durante el invierno? ¿cómo logras pasar esos meses del año donde no hay fotosíntesis? bueno acá lo que sucede es que si hay forraje si hay pradera en la cual los animales se pueden alimentar en los meses de invierno lo asociamos a la buena condición de suelo eso hay forraje lo normal es que no haya forraje porque acá hay temperaturas de menos 4 grados en junio julio y agosto pero asocio a que hay praderas disponibles para las ovejas a la buena condición de suelo que lo que es condición de suelo engloba varios conceptos estructura eso principalmente cosecha de agua porosidad un suelo sano eso por una parte y a pesar de que la curva de los pastos acá tenemos dos curvas de dos curvas de los pastos bien marcado que hay exceso de oferta de de pasto para los animales de pradera nosotros en esas curvas cosechamos heno ya hacemos cosecha de heno pero la realidad es que solamente le entregamos heno fardo a los animales en los días sábados que es cuando aquí nadie trabaja entonces tampoco es como que tengamos que en los meses de invierno darle fardo todos los días lo hacemos por un tema de de que los animales no saben que es feriado o que la gente no trabaja tiene que comer igual pero eso es la eso es la nuestra realidad no decaen las praderas ya ahí si se ven afectadas por la helada las leguminosas ya pero las gramíneas están disponibles en estos en estos meses de de invierno como te digo menos 3 menos 4 menos 2 grados pero ahí hay ofertas de pradera así que no sucede no nos sucede eso de que de que no tengamos pradera para nuestro animal gracias a Dios muchísimas gracias Nicolás aquí también en la sección de preguntas y respuestas hay una pregunta de José Daniel desde Panamá él quisiera saber cómo cómo guían el pastoreo sin el cerco eléctrico o no sé si mencionaste si el tipo de cercado que tú utilizas es eléctrico o no de pronto hay una confusión allí nos puedes explicar ese aspecto técnico de tu sistema de pastoreo bueno nosotros trabajamos con un cerco eléctrico móvil que es con un panel solar ya y las estacas también son móviles y trabajamos con tres hebras ya es un sistema que se utiliza bastante en Nueva Zelanda ahí lo conocí gracias a unos proyectos del del SAC que es un tema de Chile que apoyan a los productores nos ganamos un proyecto de establecimiento de pradera e incluía el uso del panel del cerco eléctrico cómo los manejamos hacemos caminos con los cerco eléctricos o sea desde el establo hasta donde nosotros queremos hacer llegar a las ovejas las guiamos con un camino que tiene aproximadamente 10 metros de ancho y con eso guiamos a las ovejas a cada entrilera eso no sé si respondí la pregunta yo creo que la respondiste muy bien Nicolás bueno Saskia no sé si de pronto hay alguna otra pregunta que hayas encontrado en el chat que yo no he tenido la posibilidad de seguir detalladamente el chat o si no bueno cuéntanos aquí alguien pregunta dice Nicolás gracias por su presentación ¿crees que en Colombia en un clima templado podríamos cultivar arándanos con sistema agroforestal? se refiere seguramente a un ecosistema de montaña es decir si aquí quizás por encima de 2000 metros de altitud podríamos cultivar los arándanos en un sistema similar al tuyo mira desafortunadamente no he tenido el privilegio de conocer Colombia pero prontamente ir a esos lugares paradisiacos ¿qué te puedo responder? fíjate en tus vecinos si es que existe producción de arándanos yo creo que ahí está la respuesta tienes que ver en tu entorno si es que hay producción de arándanos si es que a tus vecinos se les da es probable que a ti se te dé y si es que no existe por algo no existe yo sé que Colombia es productor de arándanos también sé que existen arándanos que requieren horas fríos por ejemplo en nuestro caso que tenemos una variedad legacy requiere de 800 horas fríos pero también sé que existe en Perú arándanos variedad biloxi que no requieren de horas fríos porque ellos tienen las temperaturas mínimas son 12 grados entonces sé que existen nuevas variedades y tú dijiste tema clima templado entonces yo creo que la mejor respuesta que te puedo dar es fíjate en tus vecinos acércate a conversar con ellos pregúntale qué variedades tienen y en contraparte también pregúntale a tu poder a tu eventual poder comprador qué es lo que quieres el error más común de los productores es primero plantar y después ir a buscar a quién vender las cosechas entonces y algo que aprendí en la universidad es eso primero preguntarle a tus potenciales clientes y compradores qué es lo que quieran y después producir para ellos muchas gracias Nicolás aquí solo un pequeño paréntesis para contarte que el cultivo de arándanos en Colombia no es muy común hay muy pocos productores todos trabajan de una manera un poco artificial en invernaderos por lo cual las frutas que llegan al mercado que son muy bonitas y de muy buena calidad también son de un costo que es inaccesible para la mayor parte de la población colombiana entonces estamos necesitando un productor innovador como tú para generar un sistema un poquito más natural y más agroecológico que le permita a más personas disfrutar de los beneficios nutricionales de esa fruta maravillosa bueno lamentablemente se nos agotó el tiempo quiero agradecer muchísimo a Adriana Herve y a Nicolás por sus maravillosas presentaciones y a todas las personas que se conectaron hoy desde distintos países para acompañarnos antes de concluir yo quiero compartir con ustedes algunas oportunidades de aprendizaje que se avecinan en primer lugar podrán encontrar más información sobre el trabajo de Erti en nuestro sitio web allí encontrarán información sobre algunos eventos próximos en esta sección de eventos de nuestra página por ejemplo estos eventos próximos incluyen por ejemplo un curso corto en línea de cinco semanas sobre restauración de bosques tropicales y agroforestería la inscripción a este evento está abierta y quienes tengan interés pueden obtener información directamente a través de Jillian ya encontrarán el correo electrónico en el chat próximamente ofreceremos también nuestro curso corto en línea de agroecología y sistemas agroforestales que tendrá lugar del primero al 29 de noviembre este es un curso muy interesante que ya ofrecimos hace algunos meses y tuvo muy buena acogida en los próximos meses anunciaremos la convocatoria para participar en el diplomado de Elti Yale de un año paisajes forestales de los trópicos conservación restauración y uso sostenible si tienen interés en obtener más información sobre el programa pueden registrarse en nuestra lista de correo en el enlace que encontrarán en el chat también pueden explorar nuestros sitios web o contactarnos directamente al correo electrónico de este diplomado será un gusto podernos compartir poder compartir esta información con ustedes tenemos también una serie paralelamente a esta una serie de seminarios virtuales en inglés el próximo tendrá lugar el 14 de octubre nuestra serie de seminarios virtuales en español con los exalumnos de América Latina continuará el último jueves de cada mes aquí encontrarán entonces los datos para la inscripción el contacto y bueno en fin queremos agradecerles muchísimo por habernos acompañado hoy y esperamos volver a verlos pronto para compartir las experiencias de nuestros exalumnos dentro de esta comunidad de conocimiento por favor cuídense mucho y hasta pronto chau a todos que estén muy bien muchas gracias Nicolás chau Zoraida chau Saskia chau Julia chau gracias por la invitación saludos Adrián y a Herb felicitaciones por su proyecto si hay que hacer un intercambio Amazonia Chile porque hay muchos principios comunes a pesar de las diferencias geográficas muchísimas gracias chau chau